Iniciamos con toda la información. De acuerdo a los análisis realizados por infectólogos internacionales y expertos del Instituto Nacional de Salud, Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud Departamental, ratificaron que la bacteria Rastonia Piketty, detectada en la clínica Dávita SAS en Cali, es de baja virulencia y sensible a los antibióticos. Dicho brote infeccioso, que fue la causa del cierre temporal de los servicios de hemodiálisis en las dos sedes de la clínica Dávita SAS, se hizo seguimiento durante el fin de semana, lo que llevó a los expertos a ratificar las medidas adoptadas desde el gobierno departamental y a aclarar que se trata de una situación controlada. La bacteria afectaba a 131 personas de dos clínicas, que ya están bajo control y bajo tratamiento. Respecto a las cinco personas fallecidas, los análisis indicaron que solo dos corresponden a este proceso infeccioso. La Secretaría de Salud del Valle expresó que las medidas adoptadas para salvaguardar la vida de los pacientes han sido efectivas y que se va a seguir trabajando en ello tres meses más, esto con el propósito de dar tranquilidad a familiares, pacientes y comunidad en general.